El pasado martes, un pleito entre adolescentes que comenzó con golpes, terminó con uno de los involucrados, herido con una navaja. Hechos registrados al interior de la Secundaria Técnica 60 Francisco Larroyo, ubicado sobre la calzada Solidaridad, donde fue necesaria la intervención de autoridades y paramédicos de la Policía Estatal Preventiva. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, Marisela Dimas Reveles, afirmó que se está dando seguimiento de oficio para el deslinde de responsabilidades, a la par que se analizará la propuesta de aplicarlo el operativo Mochila. Comentarle que son hechos muy lamentables que como sociedad nos deben hacer reflexionar de la importancia de la intervención de los padres de familia para fortalecer los valores. En ese sentido, nosotros decirte que al día de ayer ya aperturamos, cuando salió el tema de los medios de comunicación, aperturamos una investigación oficiosa de acuerdo a la gravedad del tema, pues es un tema que tenemos que investigar para ver posibles responsabilidades de las autoridades. En el tema que me estás comentando del operativo Mochila, pues es fundamental señalar que es anticonstitucional. Sí tendría que haber la aprobación de los padres de familia para que se den estos operativos. Sabemos que ante los hechos que se están presentando es una manera de cómo tratar de aminorar el problema, pero sí es importante que exista la aprobación de los padres porque es un tema que no está violatorio de derechos humanos en la Constitución. Habló de la importancia de fortalecer a las y los jóvenes cuando han sido violentados en sus derechos humanos, motivo por el que se instalaron buzones para escucharlos y atenderlos. Efectivamente, nosotros incluso el día de ayer, antier, comentarte que iniciamos toda esta campaña que vamos a realizar en contra de la prevención del suicidio, pero también de la violencia escolar. Lo aperturamos en la Universidad Autónoma de Zacatecas instalando buzones para que las y los alumnos ahí depositen sus quejas, también sus pensamientos suicidas, pero también quejas en contra de posibles violaciones a sus derechos humanos, que es muy importante ir fortaleciendo y darles la pauta a las y los jóvenes, a las niñas y niños para que tengan la confianza de acudir a las autoridades. Si no lo hacen de manera directa, por lo menos hacerlo a través de un buzón. Incluso ahí mismo nombramos jóvenes representantes que van a tener coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, nos van a estar avisando de las posibles quejas que existen en los buzones y nosotros le vamos a dar un seguimiento. Ya estamos en acuerdo con la Fiscalía para dar vista por posibles violaciones, por posibles delitos, perdón, y también a la Secretaría de Salud para que a través de su intervención puedan acudir a atención médica y psicológica de las o los jóvenes violentados. Informó que como parte del programa de erradicación de la violencia y prevención de suicidios trabajan en coordinación con la UAS y la Fiscalía General de Justicia, pero resaltó la necesidad de que también se involucren las mismas instituciones y principalmente padres y madres de familia. Iniciamos en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el campus siglo XXI, pero la idea es que vamos a hacerlos en 30 escuelas que son las detectadas ahorita como más problemáticas en el Estado. Ahorita te pasamos la lista completa, pero sí es fundamental que tengamos esa intervención. Además que vamos a estar dando pláticas y capacitaciones, ayer lo arrancamos con las y los alumnos de preparatoria y universidades, pero además también acudieron los maestros. Esta plática también tienen que estar presentes los padres de familia. Para lo que te estoy señalando es muy importante que intervengan ellos porque es fundamental. Decimos que hay ahorita una pérdida de valores, entonces tenemos que hacer también nuestro papel todos, tanto las instituciones, los jóvenes, las y los jóvenes, pero también los padres de familia. Es fundamental que ellos nos ayuden con el fortalecimiento de los valores hacia los jóvenes y hagamos un trabajo conjunto para crear una mejor sociedad. Reitero que el operativo Mochila debe socializarse y que si los jóvenes no aceptan que se revisen sus pertenencias, no pueden ser obligados ya que es anticonstitucional. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.